Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo directo, vídeo o lo que sea, según cuando estéis viendo, si estéis viendo en directo o si estéis viendo en el vídeo Bueno, deciros lo primero que, ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? Hoy iba a hacer un directo larguísimo, pero me ha dado un dolor de cabeza bastante grande Entonces no sé si, bueno, no sé si haremos este directo pequeñito y después esculpir o bueno, según como tenga la cabeza Porque tengo, vamos, no tengo fibra por ahora, pero tengo un dolor de cabeza brutal Entonces, lo primero, lo primero antes de nada, porque esto se va a resubir, ¿vale? Y quiero que esté todo en orden Ahora os contesto a los que estáis comentando por ahí, ¿vale? Pero antes de nada, para que los que vean esto en YouTube, para que lo vean primero Es decir que siento mucho lo que ha ocurrido en el Discord, ¿vale? En este reto de la semana Porque, bueno, ya os dije, siempre digo en los vídeos directos o siempre digo, da igual, en cualquier sitio, ¿no? Que la comunidad que hemos creado, que es siempre increíble, que es muy buena, que es verdad, ¿no? Y hasta ahora, hasta ahora nunca me había pasado algo similar a esto Pero bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Entonces, pues bueno, parece ser que han entrado varios indeseables por ahí en Discord Y han estado, se han dedicado a borrar todos, vamos, todas las imágenes, comentarios Todo lo relacionado con las entregas y distintas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, debido a eso he empezado a poner moderadores y todas esas cosas, ¿vale? Porque yo hasta ahora no había utilizado moderadores y todas esas cosas porque realmente la comunidad entera, ¿vale? Nunca había dado problema, quitando alguno en concreto, pero bueno, nunca había dado problema, ¿no? Entonces, pues eso, que lo siento por lo que ha ocurrido Que se hayan borrado imágenes, que hayan borrado comentarios Bueno, han borrado es que básicamente todo, ¿no? Que también me pregunto yo, hay que tener, hay que estar aburrido en la vida para ir a un Discord a borrar todo uno por uno, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema Pero bueno, la cosa es que he puesto un par de moderadores Iré poniendo más, ¿vale? Y la verdad que tengo que dar muchas, muchas gracias a Darmen, ¿vale? Que Darmen es el moderador que... Moderador, eso es, joder, no me sale la palabra Ahora, Darmen es el que ha estado reestructurando todo el Discord, ¿vale? Y ha puesto todo súper, súper ordenadito Ha puesto unos bots ahí para que cuando la gente entre les avise Cuando la gente esté en directo, si vosotros hacéis un directo Os avisa que estáis en directo, ¿vale? Así para que os ayude también a que la comunidad pueda ir a vuestro directo Y todas esas cosas, ¿no? Entonces, la verdad que agradecer mucho a Darmen por toda la limpieza que ha hecho ahí en Discord He cambiado los permisos, por fin, ¿vale? Porque antes tenía permiso, o sea, la gente había puesto permisos de borrar Porque la gente igual posteaba algo Luego quería borrarlo Y sin los permisos no podía borrarlo, ¿no? Entonces, digo, bueno, con buena fe os dejo borrar las cosas Pero claro, pues basta que haya uno, dos o tres individuos así un poco rarunos Para que ocurra esto, ¿no? Entonces, pues bueno, que sepáis eso Que ha ocurrido lo que ha ocurrido en este reto de la semana Sé que hay muchos menos trabajos de los que había anteriormente antes de que se borrasen Pero bueno, tenemos unos cuantos Ya hemos aprendido Se ha puesto todo bien Darmen encima le ha dado una vueltita a todo Ha ordenado todo, ha gestionado todo súper bien ¿Vale? Así que agradezco mucho que haya dejado todo limpito Para que se pueda comunicar mucho mejor esto Los permisos ya están todos arreglados Todo está bien Con lo que no debería haber ningún problema de aquí en adelante En ese sentido, ¿vale? Así que, bueno, nada Quería comunicaros eso antes de nada Porque... Porque eso Me ha fastidiado mucho Me ha fastidiado mucho Y bueno, y también deciros que muchas gracias a vosotros Porque muchos me habéis avisado de eso De que ha habido varios poniendo... Bueno, eran siempre los mismos, ¿no? Que eran dos, tres o cuatro, no sé cuántos eran Pero bueno, poniendo comentarios Unas burradas que... Que la led... Es que no quiero ni decir las burradas que estaban poniendo No era a nadie en concreto Pero sí que eran burradas, ¿vale? Fuera de contexto Han borrado cosas Bueno, ha sido un lío, ¿no? Cosa que en mis... Bueno, yo empecé aquí en internet, digamos En 2006 Y yo desde 2006 No me había pasado nada así, ¿no? Nada de gente tan descarada Entonces, pues bueno Me ha pillado por sorpresa totalmente Culpa mía Dejé los permisos Para que pudieseis borrar Vuestros propios posts Por si queríais borrar, ¿vale? Y al final pues me ha salido el tiro por la culata Pero bueno, que sepáis Que ya está todo arreglado, ¿vale? Así que tranquilos Porque está todo arreglado Entonces, este reto Va a ser un poquito descafeinado En el sentido de porque Hay muchos que habéis entregado Y no estáis ahí Porque lo han borrado antes Y no os habéis dado cuenta De que hay que volver a entregar, ¿no? Ya digo, culpa mía, ¿eh? Pero eso Que hay menos trabajos Pero aún y todo Hay trabajos muy, muy interesantes Muy, muy interesantes Y la verdad que he estado viendo Cosas súper, súper buenas Así que Vamos, estoy súper contento Con lo que habéis entregado Y además Luego veremos Pero vamos a empezar Un nuevo reto a la semana Que he cambiado de idea Antes era una idea Y he cambiado de idea Y ya veréis por qué Pero bueno Eso ya lo explicaré después Y ahora ya Con la introducción hecha Vamos a ir a leer comentarios por aquí Hombre, Raúl, ¿qué tal? Muy buena, Raúl Y Gersalem también Buen día Kaicho Zabala También un buen día Sinister 24-01 Otro Un saludito también En Zoc7 Por supuesto Aquí estáis todos de Los que soléis estar por aquí Jacob Perales Buen día Tarde o noche Por aquí es tarde ya Las 5 6 menos 10 Sí, tarde Tarde ya Te ando para No para noche Pero bueno Casi tarde Para noche Buenas, Sergio ¿Cómo estás? Jorge, ¿qué tal estás? Pues bien, bien Con un poquito de dolor de cabeza Como he comentado antes Pero bueno Ahora ya se me está pasando Supongo que sea de hablar Ya me he desahogado Y ya la cabeza se ha desahogado ¿Qué tal? Jesús También Muy buenas Hawái También ¿Qué tal estás? Gracias por el follow DanCabelloTV Muchas gracias por el follow Y muy buenas Por supuesto Iker ¿Qué tal? Menudo currazo Se ha metido Darmer Impresionante O sea El currazo que se ha metido Darmer Impresionante Ha dejado el disco Super, super bien Y ya digo Una de las mejores cosas Que he visto Es que cuando Hagáis directos ¿Vale? En Twitch Os directamente Publicita vuestro directo En el apartado De Twitch Y es genial Para vosotros Si hacéis directos Os publicita Y la gente De la comunidad Que esté dentro De Discord Puede verlo La verdad Que es increíble Increíble Ahora no me perderé El directo Saludos amigo ¿Qué ha hecho? Me alegro mucho Me alegro mucho Y Yaxus También Grande Sergio Los tontos Para afuera Si La verdad La verdad Que si O sea Ya digo Yo No he sufrido Demasiado ¿Vale? Quitando algún Especimen suelto Pero No he sufrido Demasiado La parte negativa De internet ¿Vale? Quitando alguno Suelto ¿No? Y ahora Pues bueno Me ha tocado sufrir A estos individuos Y pues nada Se aprende Y ya está Más me sienta Por vosotros Que habéis entregado Con todo O sea Habéis estado Preguntando cosas Entregando cosas Y joder Se ha borrado ¿No? Eso es lo que más me jode No por mí Por mí Vamos Les bloqueo Y fuera de ahí Y listo Sin pena De los errores Se aprende Por supuesto Por supuesto Es genial Lo del bot Yo estuve probando Con Darmer Joder Es increíble Es increíble Es que ya te digo Yo como no No tengo mucha idea De Bueno No me pongo A profundizar En Discord En Twitch Y cosas esas Pues Pues tampoco Me sorprende Todas estas cosas ¿No? Estas novedades Porque no me No profundizo En estos programas Yo uso Discord Pues eso Para llamar Y para mandar Algún mensaje Y listo ¿No? Pero no Esto de los bots Y todas estas cosas Vamos Es nuevo para mí No te preocupes Ser Volvemos a subir las cosas Y cero problema Perfecto Todo en orden Muy bien Pues yo creo que vamos a pasar ya A eso A corregir ¿No? Las cosas Bueno Corregir O ver ¿Vale? Entonces Vamos a ver Vamos a ver PC Ahí está Vale Bueno Estáis viendo una parte Que ahora veréis Para las imágenes ¿Vale? Está ahora recortado Pero ahora para las imágenes Lo veréis Lo veréis bien Fijaros Fijaros que en comunicados También Bueno no sé Lo veis partido Pero en comunicados Aquí te avisa De que ahora estoy en directo La verdad Que lo he visto ahora mismo O sea Empiezo yo en directo Y aparecen comunicados Así que todos los que estéis En Discord Sabréis cuando empiezo Los directos Es que genial O sea Me encanta Esto de aquí O sea Es que me encanta Esto de los bots Y tal O sea Me ha gustado muchísimo Así que nos vamos a entregas Reto de la semana ¿Vale? Que Recordad Voy a ver Las imágenes En el apartado Entregas Reto de la semana Entregas RDLS ¿Vale? Entonces Hay una Hay un esto Hay una pestañita encima Bueno os lo enseño A ver un momentito Os lo enseño Que tengo aquí mismo Vale Ahí está ¿Vale? ¿Veis aquí Como tengo entregas Reto de la semana Encima pone Reto de la semana ¿Vale? Esto no es Las entregas Reto de la semana Es para ir Subiendo cosas Del reto de la semana Pero la entrega Donde voy a ver Yo las imágenes Es este apartado Aquí ¿Vale? Para que Bueno Para que lo veáis Y para que tengáis en cuenta Para el futuro Por si no lo sabíais ¿Vale? Entonces Vamos a empezar Con Javier Gonlob De momento Mi pericia No me deja hacer mucho No me deja hacer mucho mejor Un Spiderman A ver Vamos a ver Bueno 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 Empezamos Empezamos Va Interesante Interesante O sea Como veis Lo ha pintado y todo ¿Vale? Está genial Ha puesto ahí su El nombre Con el reto de la semana 2 Ya sabéis que Hemos hecho por temporadas Ahora es la temporada 2 Por llamarlo de alguna forma Así que Este es el segundo De la temporada 2 Mines Morales Perfecto Muy bien Muy bien Pues Tiene una pinta Bastante chula Es un personaje Cartoon O sea Tirando para Cartoon O eso es lo que Yo veo ¿No? Entonces vamos a intentar A ver un momentito Si funciona Esto se ve ¿No? Perfecto Perfecto Vale Lo que Lo que Lo único que tocaría ¿Vale? Lo único que tocaría En este caso Sería solamente La cadera ¿Vale? Os voy a dar unos consejitos Por encima Si alguno quiere que profundice Un poco más O que tal Que me lo diga Y listo ¿Vale? Pero hay una cosita Que yo creo que es lo que más desencajado Es que la parte de las piernas Esta parte de aquí Os fijáis Que Si quitáis A ver como puedo hacer esto Si quitáis esto Borrar esto de la imagen O sea De vuestra mente ¿Vale? Como veis el cuerpo Tiene una curvatura ¿Vale? Que está haciendo así Y luego de repente el culo Está como hacia atrás Lo veis como que está descolocado A mi me pide que el cuerpo ¿Vale? Haga así Como está haciendo Y la pierna Venga por aquí ¿Vale? Que sea Que sea un poco Que sea un poco más alante ¿Veis lo que os digo? ¿No? Que esta parte de aquí Se echa un poquito para adelante Ese movimiento ¿Vale? Pequeño Ese pequeño movimiento Es lo que haría ¿Vale? Que simplemente un poquito de Que está descolocado Después una tontería ¿Vale? Que a muchos Os va a pasar Y simplemente para que tengáis en cuenta Que fijaros la mano Cuando cerráis el puño ¿Vale? Cuando cerráis el puño A ver si se ve aquí ¿Vale? ¿Veis como la altura De los nudillos Es diferente? Fijaros como este dedo Está en la altura Es... Ostras Vale No quería hacer eso a la cámara Pero ya me entendí Estaba viendo la cámara Y digo yo Vale No os toméis como insulto ¿Vale? O sea Me he visto la cámara Y digo ¿Qué estoy haciendo tío? Eh... Vale Eh... ¿Veis como este de aquí? ¿Vale? Está más alto Este un poquito más bajo Y este un poco más bajo ¿Vale? Entonces Simplemente con ese gesto De ese movimiento ¿Vale? Eso va a dar mucho más Más dinamismo a la mano Más Realismo ¿No? Entonces lo que se tiende a hacer Es que todo sea como muy plano ¿No? O sea Imaginaos la mano cerrada así Y los nudillos están todos planos Aquí ¿Vale? Y lo que tenéis que hacer es un poco Este... Este... Movimiento ¿Vale? Este... Esta forma Entonces un nudillo aquí Otro aquí El tercero aquí Y aquí ¿Vale? Entonces esta forma aquí ¿Vale? Os va a dar mucho dinamismo En cerrar la mano ¿Vale? Eh... ¿Qué ponéis por aquí? Ahí Por la cara Nos ha insultado gente De gratis Ay, qué campeón Empezamos bien Nos la hemos comido bien Ostras Es que Además estaba mirando a la cámara Y de repente hago así Y digo ¿Pero qué cojones? Es que ni me he dado cuenta O sea Es... ¡Vale! Darme la... Darme la... Alder... Alder... Aldebaran Joder Hoy estoy Que no me salen las cosas ¿Eh? ¿Qué tal? Antes hemos hablado de ti Muchas gracias por... Por todo que has hecho en Discord De verdad Hemos hablado antes de ti Bueno, cuando se resuelve el vídeo en YouTube Lo puedes ver Pero muchas gracias Por todo, tío Muchas gracias Entonces eso Que... Que la mano Si haces esa forma Mejoraría un poquito ¿Vale? Pero vamos Que muy, muy interesante Todo lo que es el... Espera Un momentito Un momentito Un momentito Chavales Que tengo que recoger un paquete Nada 30 segundos 30 segundos No, no, no No, no, no ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espera 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 Mmm Aquí estamos Lo siento Lo siento Lo siento Unboxing ¿Queréis un boxing? Vamos a hacer un boxing Aquí en directo Lo siento Es que no me No me No me gusta así Parar De repente Pero Eso estaba Llevaba todo el día Esperando el paquete Pero todo el día De hecho Hoy he dormido una mierda Porque mira Ayer a la noche Me metí a la cama Y como siempre Tengo insomnio Entonces me levanté otra vez Porque no me dormía He trabajado Durante toda la noche Y durante toda la mañana He estado pendiente del paquete Así que tampoco he dormido nada Y por fin llega Cuando hago directo Cuando empiezo el directo Ahí La 950 pulgadas No creo que sea Con este tamaño No creo que sea Tinting No, no Esto es Esto es ¡Uh! Mira Mira qué tamañito ¡Uh! A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es una tontería Que he comprado Vale Vamos a hacer un boxing aquí Ah Son de Amazon Basics Ah, sí Es verdad Es verdad No me acordaba ya ¡Wow! Ostras Es bueno, eh Tiene Tiene peso, eh Me gusta, me gusta Mira qué bonito Mira qué bonito A ver Esto cómo se mueve Fijaros Esto se tiene que echar para atrás Pero no se mueve No sé por qué A ver un momento Bueno, esto se debería echar para atrás No sé cómo se mueve esto Pero A ver Ah, que tiene un botón aquí Que tiene un botón Mira, fijaros Qué bueno Mira Se pone así Y podéis poner cualquier libro La tablet Lo que sea, ¿vale? Así inclinado Mira, fijaros Podéis inclinarlo más Inclinarlo menos Está guay, eh Está genial, eh O sea, mira, fijaros Bueno, me da igual Guay, incluso para el móvil Qué bueno Sí, 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 sí Para el móvil No había pensado para el móvil Pero, mira Ahí para poner el móvil ahí Para ver Yo qué sé En vez de poner Estarse la mesilla ¿Sabes? Y pones ahí Esto lo he puesto para los libros, eh Pero bueno Lo puedes usar para lo que sea Esto pesa, eh Está bien, eh La verdad que la calidad De los Amazon Basics Que son los La marca blanca de Amazon Por decirlo de alguna forma Está genial, eh He comprado algunas cosas Como HDMI Y cosas de esas Y está genial, eh O sea, está muy, muy bien, eh O sea, pesa No, no es de plan O sea, igual es de plan No, no, no Esto es metal, eh Yo creo que esto es metal, eh Sí, sí O sea, esto es metal La verdad que Que muy guay, eh Muy guay Qué bien Qué bien Ya estoy contento Ya me ha llegado Ya me ha llegado Muy bien Genial Qué, qué, qué parón más oportuno Vale Vamos a ver un poquito por aquí A ver qué tenemos Eh Que, eh Ah, sí He leído Sergio del mute Sí, no pasa nada O sea Me da igual un poco el mute, eh O sea He salido corriendo sin más Sergio, no desactivaste el sonido No, ya, ya Ya lo sé, eh No me importa el sonido, eh Que, bueno Podría haber desactivado, eh Pero bueno Simplemente he contestado el telefonillo Y he dicho que Que me manden para arriba El paquete No he hecho mucha cosa más Eh Nada, Sergio Un gusto poder ayudar Joder, me alegro mucho De verdad, eh O sea Qué, qué, qué bueno, eh De verdad estoy súper Súper a gusto ahora Con el Discord, eh Ahora unboxing La nueva Cintiq 50 Sí, eso he leído Eh Pero se expande con tecnología nano Je, je, je ¿Qué es eso? Supongo que ahora ya lo sabéis Es una nueva Cintiq 50 pulgadas Eh Fuera coñas El otro día estuve viendo Eh La Cintiq 22 pulgadas Y está a mil pavos Me parece, eh Que Que ya sé que es mucha pasta mil pavos Pero es que antes la 22 pulgadas Costaba tres mil y pico Que Cuidado, eh Cuidado, eh La bajada La gran caja para eso Estos de Amazon son Unos loquillos Ya te digo Hay un Bueno, me acuerdo todavía De una compra que hice Que me Me vi una caja Pero gigante Pero O sea Ahí, mira La Cintiq de 27 pulgadas Podría caber Perfectamente en esa caja Y era para una mierdica Así Pero Pero una cosita así Y digo yo Pero bueno Pero esta caja Pero ¿Por qué me traes esto? Con la misma Tecnología del traje De Iron Man Es para apoyar La nueva Cintiq De 50 pulgadas Juan, ¿qué tal, tío? Que Joder No había No había visto Que estabas por aquí Ay Eh Comentario que Comentario de qué Sí Llego tarde Joder Tengo que Joder Tengo que cambiar los iconos Bueno Lo haré Lo haré Lo haré Voy muy poco a poco Voy muy poco a poco, tío Yo para cuando Twitch se pase de moda Entonces yo pondré los iconos Vale, pues vamos a seguir con esto Vamos a seguir después de este parón Joder, qué bien, qué bien Ya está Ya está He recogido He recogido Muy bien Por cierto, este viernes Los Vengadores De Avengers Que A ver Ya sabéis que el juego no me hace mucha ilusión La verdad Porque no es un juego que me entusiasme así El tipo de juego me refiero Porque los superhéroes me vuelven loco Eh Pero igual Si compráis Igual jugamos aquí en directo Cooperativos O algo así No sé, así para divertirnos un poco más Vale, vamos a ver El siguiente Misael Pachón Vamos a ver Se ve bien aquí Espera, vamos a ver Vale, se ve bien Muy bien Bueno, aquí Ha optado Misael por Por un Por un Mike Morales más realista Vale Como veis Con todas sus texturas En la ropa y tal Bastante Bastante guay O sea Está muy bien Si ha esculpido todas las arrugas y tal Bastante Bastante bien Eh El cuerpo también bastante realista O sea, me refiero que no No ha estilizado demasiado las proporciones Bastante bien La cabeza también Ha usado Fiver Mesh Para Para esto Para Para el pelo Eh Bastante Bastante Guay Lo que Lo único Lo único que Que diría Vamos Porque Va Va genial O sea, me refiero que El render también está muy cuidado Eh Muy bien O sea, la verdad que Ha trabajado bien Todos los aspectos Eh Que me da la sensación De que la cabeza Por ejemplo Está por aquí Vale Me da la sensación Eh Vale Y la mitad de la cabeza Más o menos Sería Más o menos así Con lo que Levantaría un poquito Los ojos Y las cejas Las cejas las pondría aquí Y los ojos aquí Un poquito más arriba Vale Y levantar un poquito Toda esta parte Vale Un poquitito Vale Entonces Eso es un poquito Lo que Lo que haría Pero bueno Los tonos de colores El render La ropa esculpida La anatomía Bastante Bastante guay Así que Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Que guay Que guay Que guay Vamos a ver Aquí tenemos una Ita Eh Buenas No pude terminar El speedman Faltó parte del traje En específico la mano Y la telaraña Pero la comparto Por mi Eh Comparto mi participación En el reto Por supuesto que Si no termináis No pasa nada Porque el reto es Al final Eh Divertirse un poquito Con distintos personajes Hacer distintas cosas Y llegar al punto Que se pueda llegar ¿Vale? Entonces Bueno 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 Joder Esto está muy muy terminado O sea Me refiero que está muy avanzado Muy 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 bien O sea Genial Aquí tenemos Eh A Iván Mendoza Eh Joder Muy bien Me gusta muchísimo El El trabajo Muy Genial Genial La pose súper dinámica Muy bien Eh La musculatura La anatomía Genial Eh La finura del Del traje Por lo menos En la foto Lo que se ve O sea En el sentido de que No puedo acercar más Pero lo que se ve Eh Está muy muy bien Eh Buah Genial O sea Genial Muy muy bien El pintado también es Eh Sencillito Pero muy bien Eh Ha hecho un render básico Me parece De De ZBrush Ha puesto varias luces En ZBrush Y ha sacado un render de ahí Con lo que Muy lucido O sea Que Vamos O sea Genial Eh Ibane Genial O sea Muy muy trabajado O sea De verdad Yo te instaría Que Terminases O sea Terminases el modelo bien Hicieses un render final Ahí guay Y Y este Este modelo está muy guay Para Para mostrarlo Está muy bien Muy bien Lo único Igual Mira Lo único que estoy viendo Un poquito extraño Lo único así Es En este punto Vale Como veis No sé si podéis apreciar Que Está este oblicuo Con este Estos dos oblicuos Están como Enfrentándose los dos Con una forma un poco extraña Vale Entonces Esta parte es lo único Lo único así Que me Que me llama un poco la atención Vale Y luego igual un poquito El lumbar Que tienes como Un lumbar muy pequeñito Y después otra rayada en el exterior Son como cuatro rayas Y realmente El dorsal Se une al lumbar Ahí Justo Vale Entonces Esos dos puntos Yo creo que anatómicamente Son un poquito Los más extraños Pero vamos O sea Muy bien definido Todo Genial 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 Los vengadores Llegan a fortnite Si Ya he visto Ya he visto O sea Es que el fortnite Vamos Todo llega al fortnite Al nomad sky Ya lo sé Ya lo sé Y tengo ganas Y de hecho Vamos a jugar en directo Aquí al nomad sky Me apetece O sea Me apetece O sea Yo la última vez que jugué Metí un par de horas O tres O cuatro No sé cuántos fueron Pero Pero fue tan grande El nomad sky Era tan Tan grande Que no tenía tiempo De jugarlo Porque no No tenía tiempo Por los trabajos Me abrumó tanto Que paré de jugarlo Porque es que era Tan tan grande Que Una lucecilla A la izquierda Para que No quede tan oscuro Y la malla Del traje Espera Una lucecilla A la izquierda Sí Sí Eso es Eso es Esta luz Eh Eh La malla del traje No queda Sí O sea Que ha puesto una luz Desde la izquierda Para que el traje No quede tan negro No tan esto No Sí Sí Supongo que sí Bueno A la derecha De la imagen A la derecha De la imagen ¿Cómo a la derecha De la imagen? Espera Jorge No No A la derecha De la imagen Ah Vale Vale Entiendo Que dices Poner una Sí 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 Buena apreciación Sí Hombre Esto también Depende un poco Del estilo del render ¿No? Ahí por ejemplo Podemos ver Por ponernos un ejemplo ¿Vale? El Zack Snyder ¿Vale? Por ejemplo En Justice League Habréis visto Bueno Batman vs Superman Porque Justice League Todavía no ha salido Pero en el último trailer De Justice League Por ejemplo Podemos observar Que es un Un tipo que le gusta Mucho los contrastes ¿No? Entonces Si habéis utilizado El contraste A propósito Porque es un estilo Que os gusta mucho Contrastar mucho Está bien Pero si no Como dice Jorge Es muy interesante Que si quieres Que se vea un poquito Más realista Si queréis que se vea Un poco más realista Normalmente las luces Nunca son negras ¿Vale? Entonces Esta parte Toda esta parte Que veis todo negro ¿Vale? A no ser que hagáis A propósito Y esta parte Que veis negro Se ve Irreal O no No tan realista Porque realmente En un entorno real La luz Chocaría por ejemplo Contra una pared Por aquí ¿Vale? Esta chocaría Contra tal Rebotaría ¿Vale? Y esto haría Que esta parte De aquí Tuviese un poquito Una sombra Más 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 gris Por decirlo de una forma No tan negra ¿Vale? Entonces Si Para conseguir Render Más realistas Intentar No tener Sombras negras ¿Vale? Por ejemplo Aquí todo negro Aquí todo negro Aquí todo negro ¿Vale? Intentar poner una luz Como dice Jorge Para que Esa parte Sea un poquito Más clara Pero ya digo Si lo que buscáis Por estilo Es que sea Muy contrastado Está bien Porque lo hacéis A propósito Pero Si lo que buscáis Es realismo Y eso No veis donde falláis Pues por ejemplo Esto puede ser Un fallo del realismo De que Bueno realismo A ver Que puede ser realismo Con alto contraste Pero ya me entendéis Un realismo natural Digamos ¿No? Pues eso Que intentar que estas sombras Sean un poquito Más grises ¿Vale? A la derecha de imagen Vale Si eso es Hola grupo FGGonlop79 ¿Qué tal estás? Oye que tarde No pasa nada No pasa nada Acabamos de empezar Hace poquito Original Sale En tamaño real Si ya lo se Lo que pasa es que Abre Abre el navegador Y me descuadra Todo el El invento aquí Por eso Por eso lo hago Así eh No es por otra cosa Y si quiero hacer Un render Bueno Para la siguiente ¿Sabes que voy a hacer? Voy a descargar las imágenes ¿Vale? Los descargo Y así lo vemos Un poco mejor ¿Vale? Vale Aprendido otra cosa Para la siguiente Muy bien Eso es Vosotros todas las cosas Que me digáis así Pues yo aprendo de eso Y hago cada vez mejor Estas cosillas ¿Vale? Pellacalion ¿Qué tal estás? Muy buenas Vale, vale El mío Seguro que fue el primero Pero ya Sí, sí El El tuyo fue Sí, eso es Eso es Ya lo hemos mirado Te he dado un par de consejillos Si quieres Por si te sirven Y eso Está resubido enseguida En YouTube De hecho A ver si lo puedo resubir Hoy mismo en YouTube O mañana como mucho ¿Vale? Eh Muy bien Pues eso Eh Muy bien Y vamos a Jorge Andrés ¿No? Supongo que sea J.Andrés Supongo que sea Jorge ¿No? Eh Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale, vale Sí Vale, perfecto Genial, genial Aquí Mira, aquí Yo veo Como una Una mezcla ¿Vale? Entre Un Sí Veo una Una mezcla Entre realismo Y un poco Estilizado ¿No? O sea Estilizado en el sentido Más cartunizado Más exagerado ¿No? Por ejemplo La cadera estrecha ¿Vale? La cintura y la cadera Estrecha Eso hace que sea Un poco más Estilizado Aquí vemos Por ejemplo El brazo Que es bastante Grueso ¿Vale? Para ser estilizado Tiende un poco más A realista ¿Vale? Por eso Hay toques Un poco más realistas Un poco más estilizados Esto en cartun Seguramente sería Mucho más fino ¿Vale? O sea Esto en cartun Sería Mucho más Más finito ¿No? Pero Si quieres hacerlo Realista No está No está mal ¿Vale? El pectoral También Bastante Bastante realista Sí que te voy a decir Que siendo Miles Morales ¿Vale? Siendo Miles Morales Aquí le quitaría Un poco de cuello ¿Vale? Le quitaría Un poquito de cuello Le quitaría Un poquito de espalda Y el pecho También le haría Un poquito más fino O sea Más Más delgado En complexión Así ¿Vale? Porque es Es un tipo ágil ¿Vale? Entonces Aunque bueno Ya digo Hay spiderman Que también son muy tochos O sea Me refiero que son muy musculados ¿Eh? O sea Que no Si lo que te apetece Es hacer Un spiderman musculado También hay Spiderman musculados ¿Eh? Pero me refiero que Miles Morales Siempre transmite Como un Que es un Es como muy Finito Ágil ¿No? Bueno Aunque luego también Crece Y luego es más tocho También la época De Miles Morales ¿No? Depende de la época Pero aquí por ejemplo El brazo también aquí El antebrazo Daría un poquito Un poquito más fino ¿Eh? O sea Con el move Hacerlo un poquito más Más finito ¿Eh? ¿Vale? Así Quitarle un cachito de nada ¿Vale? Luego el dibujo Está genial Está súper bien definido El dibujo La araña de atrás Está súper bien hecha Está muy muy bien Aunque no está extraído todavía Está Está genial Definido O sea Está muy muy bien Sabes que Bueno Lo hicimos en el directo anterior Pero Sabes que puedes Enmascarar por colores ¿No? Y de ahí Extraer Hay en masking Hay una opción Mask by color Entonces Te lo digo porque El color está muy bien Enmascarado O sea Enmascarado O dibujado Entonces Pues eso Que Puedes hacerlo así Para sacar Para extraer esto ¿No? Luego También te diría En la mano ¿Vale? Lo que hemos dicho antes ¿No? Fijaros Los nudillos Están muy rectos Entonces Hacerlos un poco Así ¿Vale? Los nudillos Uno Dos Tres Y cuatro ¿Vale? Luego los ojos Me gustan mucho Porque Se ha Has exagerado Como en los cómics ¿Vale? Que tiene mucha expresión En los ojos Si Si eso igual Yo Mira Esta puntita de aquí Esta de aquí Igual la La elevaría un poquito Hacia adentro O sea La haría un poquito Hacia adentro ¿Vale? En vez de que fuese Hacia ahí Que fuese así Como en una dirección Hacia adentro ¿Vale? Y poco más Poco más Eh Poco más La verdad que La verdad que Muy bien O sea Muy bien O sea La verdad que Muy muy bien Así que Genial Jorge De verdad Muy muy bien Eh Vamos a ver Eh Si seguro que Seguro que me sirven Espero que si Espero que si Eh Más joven Ah vale Quieres hacer más joven Entonces te diría Hacerlo un poquito Más flaquito En cuanto a brazos Cuello Y lo que hemos dicho En cuanto a A complexión De costado Un poquito más delgado ¿Vale? Pero tampoco O sea No es Esculpir Eh Sino que con el move Eh Ensanchar un poquito Todo Y hacerlo un poquito Más ligero ¿Vale? Pero vamos Muy bien Esculpido Deberías avisar Eh Por Instagram De los directos Lo sé Lo sé Lo Suelo avisar Eh Suelo avisar Lo que pasa Lo que pasa Es que Eh Nada Tenía un Antes un dolor de cabeza Pero bestial Pero bestial Eh Y Y digo Va a ser un directo corto Donde no voy a aguantar nada No sé qué Y la verdad es que ahora hablando Se me Se me ha ido un poco Tengo un poco todavía Pero se me ha ido Estaba hecho una mierda Os juro que Estaba hecho Un desastre Pero de repente Hablando y tal Se me ha mejorado mucho El dolor de cabeza Yo pensaba que sería al revés Que se me iba a poner más dolor de cabeza Pero bueno Yo funciono En todos sentidos al revés Siempre avisa Y ahora te notifica por Discord Sí Siempre aviso Hoy no lo aviso por eso Porque estaba hecho un desastre Y digo Uf No sé No me apetecía Ni siquiera hablar por Instagram ¿No? Digo Uf Pero ahora ya Ahora estoy mucho mejor Mucho mejor Sí Eso pienso hacerlo Vi en un directo de Daniel Bell Y me gustó la idea De hecho aún estoy trabajando Perfecto Perfecto Pues mucho ánimo Mucho ánimo con ese Ese modelo Que va genial Buenas Buenas Jorge ¿Qué tal estás? Si no fuera por Discord No estaría viendo el directo Perfecto Oye pues Seguir Discord Es que desde que ha puesto Todo ordenadito Avisa de los directos En comunicados Ahí pondré Las cosas que tengo que decir O mañana directo O a la noche directo O lo que sea Y encima Cuando empiece el directo Te comunican comunicados Es increíble O sea Es que es el futuro El futuro está aquí Es here Sergio en un directo de Daniel Bell La gente quería que estés ahí Sí Ya lo vi Ya lo vi Suelo ver los directos Y Y ya vi algunos Que pusisteis ahí Para estar ahí Muchas gracias Sois unos cracks Sois unos cracks Ay Dios Sois unos cracks Notaste el terremoto Que dijeron que tuve en Pamplona Sí Joder Estaba El otro día estaba dormido Y de repente Empezó como A temblar Toda la casa Y digo yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Empezó como a acojonarme Porque estaba dormido Y no sabía que estaba pasando Y digo Hostias Hostias Terremoto Terremoto Y de repente paró Y dije Ué Cojonudo Y luego me desperté Y yo pensaba que era un sueño O sea Pensaba que todo era un sueño ¿Sabes? Me entré a Twitter Y Y dije Y ponía Terremoto Y yo digo Ué Qué bueno Es que un día me asusté un montón ¿Eh? Hace unos Un par de años Hubo un terremoto Que yo nunca había sentido así Hostias Madre de Dios Eh Hey Dre Drean Muchas gracias por la suscripción Menudo susto que me ha pegado Me cago en la leche Siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo Madre mía Ostras Pero qué susto me ha pegado Ostras No os imagináis Uff Qué susto me ha pegado Siempre me pasa lo mismo Porque se me olvida bajar el volumen De cuando empiezo en directo Y Ostras Ay Dios Qué susto me ha pegado No sé Es que vosotros no escucharéis El volumen que tiene realmente Pero es que estaba muy alto O sea Estaba muy alto Habréis escuchado como un poquito bajo Porque este micro Solo coge de frente Pero Ostras Vaya susto me ha pegado Pues eso Que hace un par de años Un terremoto Y empezó a temblar todo Pero a niveles Que Me asusté un huevo Claro igual Eh Sí que en Latinoamérica Me han comentado Que hay muchos más terremotos Y tal Pero Eh Ostras Yo la verdad Que hace dos años Ah También os digo una cosa Cuanto más alto es vuestro piso Mucho más se nota el terremoto O sea Yo Hasta Hace unos años Vivía en un primer piso Vale Y ahora vivo en un tercero Entonces Hubo terremotos Que En mi pueblo y tal Pero yo apenas notaba O sea Se notaba un pequeño temblor Pero ya está Pero En un tercer piso Ya se empieza a notar un montón Y no me quiero imaginar Yo que sé En uno de estos Rascacielos o lo que sea Como haya un terremoto Ahí se tiene que notar Vamos O sea Como que se te va a caer la casa Encima O sea Eso tiene que ser Vamos Eh Ojalá se puede Seguro grito como Quinceñera A ver A ver O sea Ojalá Ojalá se pudiese ¿No? Para mi es Es un tío brutal ese tío O sea Es increíble Pero bueno Ya Ya se verá Yo ni me enteré Tío Estaba todo sopa Joder Pues me pegó Un susto Y yo por la noche Pero bueno Dije Bah Esto es un sueño Y me he dormido otra vez Más susto que con el pete Si, si Esta me ha pegado susto Pero bueno además Esta me ha pegado una buena Me acuerdo De una madrugada Era como las Las Ay Las dos Estaba dormido Y de repente La cama se empezó a jodir Y eso me despertó Madre mía Madre mía Es que aquí Un terremoto grande Es de Es que el de hace dos años ¿De cuánto fue? Es que no No quiero decir Porque igual Me estoy exagerando Pero El de Ayer Era pequeñito Bueno antes de ayer Era pequeñito Era de cuatro Me parece En la escala Richard Pero Pero el de hace dos años Fue más grande Fue más grande Con el primer estudiante No me puedes Suscribir Ostras Estaban muy buenas No lo sé La verdad No sabía ni que había Prime de estudiante La verdad O sea Me acabo de enterar Ahora del Prime de estudiante No No lo sé La verdad No No te sabría decir No te sabría decir Igual no Igual sea más barato Igual no tendrá suscripción No lo sé Ya estás despierto Si si Despertar Me he despertado de golpe Madre mía Dolor de cabeza Ha salido del chat Hostia Es que me ha pegado una buena Muchas gracias Por compartir tu experiencia Con nosotros Nada Encantado Encantado O sea De verdad Si os ayuda un poquito Yo Encantado No sé si De que país hubo un terremoto Y fuerte Y vi un video Donde había grabado La sacudida Donde Como un octavo piso Fue horrible Si Es que Ya digo Yo he visto en Japón Y cosas estas Vamos Que Aquello se mueve O sea Vamos Me imagino una discoteca Así Moviéndose así En un terremoto Vamos Eso tiene que ser Bueno La fiesta A partir del tercer piso De adelante Parece fin del mundo Si si Sobrao O sea Pero yo aquella vez Dije Yo me muero aquí O sea Se acabó mi vida Se acabó O sea Claro Que luego Vendrá alguno De algún país así Yo que soy igual Latinoamericano Lo que sea Que tenga más terremotos Y me dirá Si eso es una mierda Que puede ser O sea Claro Es que aquí Como no se ven Muchos de estos Pues aquí nos impresiona Igual una cosa pequeña Pero Claro Imaginaos Una En la escala Richard Uno de siete y pico Un terremoto Eso tiene que ser Bueno Para los que no sepáis La escala No es Rectilínea Por decirlo de alguna forma O sea Que no quiere decir Que la escala Un ocho No es el doble Del cuatro Sino que es exponencial Si no me Si no me equivoco Del siete No O del seis al siete Me parece Hay Joder ¿Cómo era? Es que es exponencial O sea Me refiero Un terremoto del seis O un terremoto del siete Es totalmente Completamente diferente O sea Pero no es No es simplemente que digas Ah Es un poquito más No, no Es completamente diferente Y en Japón Cuando hay de siete Con no sé cuánto Tal Eso me parece Vamos O sea Uff Claro Ahí están Ahí están Las placas tectónicas Ahí en Japón Bueno Las fosas marianas Y todas esas cosas Ya sabéis Ese lugar Entonces Es La verdad que Bueno No sé si os da miedo Como a mí Las fosas de las marianas O sea Es increíble Porque Veis islas en Japón Hay una isla en Japón Que es Termina la isla Y nada más terminar Está la fosa O sea Es como que Te metes al agua En la playa Y te caes para abajo Sabes Diez kilómetros para abajo Estamos haciendo reviews De termotos Es verdad Es verdad Nos salimos aquí Es que a mí me encanta Hablar de todo O sea Me da igual de qué hablar No Ahora seguimos con los trabajos Llama a mi hermano Que le va a servir Para geografía Ay Dios Es que me encanta O sea Me fascina la naturaleza ¿No? Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Code Code A ver Code Code Leo Leo Estaciotti Estaciotti Pues Vamos a ver el trabajo de Leo La verdad que muy guay Muy guay O sea Muy dinámico Con toda la ropa La ha hecho Esculpido parece a mano La ropa Eso es un punto muy a favor Yo lo veo muy a favor El esculpido todo a mano Fijaros que bien están hechos Los Las La malla ¿No? Del Del traje Le ha puesto los El hexágono este De patrón Le ha puesto las costuras Vamos El dinamismo que le ha dado A los A los cordones ¿No? A estos de Fijaos incluso la mano ¿Vale? Que no sujeta de forma normal La 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 daña Sino que lo hace así como un poco ¿Sabes? Como agarrándolo Con dos dedos Y tal ¿No? O sea que Ha dedicado cariño ahí A A esos detalles Muy 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 bien Lo Lo único que Lo único que diría ¿Vale? Lo único que diría Además el trabajo Mira las zapatillas Las zapatillas tienen un curro Bestial Super super bien O sea Increíble O sea increíble Lo único Que diría Es que El render Las luces Son un poco No hay una luz principal ¿Vale? Entonces Si que Me pide que Por ejemplo Por aquí Haya Haya una luz principal En este lado O en el otro Da igual de donde venga la luz Pero que haya una luz principal Y luego también me pide Que Las luces Se nota que son blancas ¿Vale? Totalmente blancas Entonces igual Jugar con un poquito Con los colores de la luz ¿Vale? Porque Entre que la luz es blanca Y el fondo es Como blanco azulado Se nota como muy homogéneo Todo ¿Vale? O sea no No llama la atención En ningún punto ¿No? Entonces Cuando os pase esto Mira fijaros Esto Suele pasar Eh Os imagináis por ejemplo A este Spiderman O yo me lo imagino En el En el En el ártico ¿No? En el En un En Groenlandia O lo que sea ¿No? Rodeado de nieve Porque la nieve Lo que hace es Reflejar De alguna forma Un color totalmente Azulado ¿No? Entonces Se nota como muy 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 frío Las luces ¿No? Entonces Yo creo que si Se toca un poco más las luces Pones una luz principal Y el fondo igual Eh Le cambias de color Le das a un toque diferente Puede ser mucho más llamativo Porque Vamos El modelo Esculpido a mano Está Está genial O sea La ropa Las costuras Las zapatillas Es una locura Eh Brutal Brutal Muy 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 bien O sea Genial Leo La verdad que Muy bien Muy bien Eh A ver Un momentito Ahí ¿Cómo se llamaba La academia online De inglés Que estabas estudiando? Eh You talk tv O sea Eh Yo Talk Tv La verdad que Es genial Eh O sea Vamos Es No sé si eran 200 pavos Al año 300 Pero hay una cantidad De contenido De calidad O sea De verdad Ya Ya digo Mira Fijaros Que Los que me sigáis Sabéis que no me gusta Hacer mucho spam Pero cuando lo hago Es porque Algo me Me gusta mucho O sea Porque algo me ha convencido Mucho Y me gusta mucho Entonces Si os lo digo Es de verdad Porque me ha gustado Eh Ese está genial Está muy bien Está muy muy bien Quedó bueno el efecto de aire Empujando la ropa Sí Ha quedado muy muy bien Eh Así como Abombado Como que ha entrado aire por dentro Está muy bien Muy bien Muy guapo el efecto del aire Sí En época de nieve La luz es más tenue Y no hay mucha sombra fuerte Sí Normalmente El cielo está mucho más Eh Tapado Luego también Eh La nieve refleja Un tono de color Que es muy frío Eh Bueno Por distintos temas Pues se queda un Como muy monótono O sea Es una Es un ambiente muy Monótono Entonces Cuando por ejemplo Hay Eh Digamos Estás Me da igual En un parque En un parque de estos En un aquapark ¿No? Por ejemplo Con sol Con no sé qué Con distintos colores En los distintos plásticos Te rebotan distintos colores Queda todo mucho más Espectacular ¿No? Mucho más como Colorido y tal ¿No? Entonces Es un poco eso Gracias Estaba buscando una Ah Vale No pues Está genial Está genial De verdad Una duda Sergio ¿Cómo haces Para que cuando Colocas el surface noise Los trajes se vean bien En los renders? Hay que subir mucho Las subdivisiones Porque yo dices Sí Por desgracia El surface noise Depende de las subdivisiones Entonces Tú cuando aplicas El surface noise Necesitas la cantidad De subdivisiones Necesarias Para que se marque bien Todo el detalle Cuando se empieza Con los detalles De trajes Y cosas esas Es la putada Que hay que subir mucho ¿No? Aunque también puedes hacer Un render Sin aplicarlo O sea Directamente Con esto Con el Con el surface Pero sin relieve Simplemente como Un preview Eh Subí mucho Las subdivisiones Sí Eso es Ahí se nota Que estamos Sí Eso es No pude llegar A la calidad Que quería Porque el PC No me lo permite Sí Eso es O sea Entonces Este es tu trabajo En Zog O sea Tú eres Leo ¿No? O sea Ya para Para saber los nombres Es que me sé Los nicks Pero claro Detrás de los nicks Hay personas Entonces No me sé Todos los nombres De las personas No ese no es mío Ah vale Vale Es por 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 esto Por Conectarlos No pues eso Que Podéis hacerlo De esa manera Pero tenéis que meter Muchos Muchos esto Muchos Eh Subdiciones Ahora está Con Starvan Bueno Starvan Vamos a ver César Starvan Eh Vale Muy guapo Muy guapo Muy guapo En este En este caso Por ejemplo Eh Starvan O César No sé como prefieres Que te llame Eh Ha optado Por hacer Un 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 modelo simétrico Vale Que normalmente Suele ser Un poquito más Eh Un poco más Apagado Por decirlo de alguna forma Porque es simétrico Evidentemente la simetría Siempre es un poco más apagada Que la simetría Que es un poco más dinámica Pero en este caso Bueno Que la pose Como está bastante exagerada Pues ha quedado bastante Bastante chulo El El personaje Vale Porque El posado está bastante Bastante guay De hecho tengo Un Spearman El primer Spearman No el segundo Spearman Que hice Con la misma pose Que lo hice Hace unos cuantos años Eh Lo que diría Lo que diría Eh Vamos a ver Los ojos están muy guays El traje también está Está muy guay El 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 toque Como un spray Como la película De De animación También está Está muy guay Lo que diría igual Es que La La parte de la tripa Esta parte de aquí Vale Está como Muy recta O sea Está como de frente Vale Aquí tenemos que ver Fijaros Tenemos que tener una curva En la espalda Vale Tal que así O sea que La caja torácica Está así Mientras Que nuestra pelvis Está así Y al estar así Es lo que permite Vale A Spearman Estar en esa En esa posición Vale Entonces Aquí Tú tienes como la caja Así Y así Entonces tienes que rotar Un poco eso Para darle un poco La curva Esta curva Vale Un poquito Esa curvilla Vale Eso es un poco Lo más Destacable que veo Luego también Igual En el En el glúteo Vale Igual la cintura aquí Un poquito Está estrecha Y hay un poquito Poca distancia En la cintura Fíjate que el dorsal Termina aquí Aquí empieza tu cadera Y hay muy poca Muy poca distancia Yo lo que haría igual Es bajar un poco El tema La cadera Aquí Para dar un poquito Más distancia Para que tenga un poco Más de espacio Aquí El hueco Vale Un poquito más De espacio El hueco Y luego Los pies Igual los veo Un poquito demasiado Grandes Vale Le haría Algo igual Tal que Un poquito más Un poquito más Así Un pelín más Pequeñito Un pelín más pequeño Sobre todo Esta parte de aquí Vale Un pelín más pequeño Pero vamos Muy bien Muy bien El rende también conseguido Con los cacharritos estos Así como de Del sentido Adácnido Muy guay La anatomía Funciona bastante Bien Y ya digo Lo único así Destacable La anatomía Que cambiaría Es La curvatura De la espalda Haciendo de que Esté un poco más Curvo Vale Pero vamos Que muy muy bien Eh ¿Saben en qué herramienta De ZBrush Puedo endurecer El Polypaint Y el masking El trazo? Recuerdo que se jugaba Con una curva Pero no sé si era Brush o Stroke Eh Si quieres hacer El El pincel Más fuerte En El focal shift Del pincel Vale Lo pones duro O sea Que el El punto focal Esté En el punto Exterior Y con eso El pincel Sería Totalmente Duro Para Espacialidad Presionas Control Para activar El masking Y cambias El focal shift Eso es Eso es Lo mismo Que el Pine Brush Eso es Eso es En el centro Tener más Finos Tener más finos Bordes En pintura O máscara Ah También eso es Si es en máscara Puedes hacerlo Con Con eso Con las opciones De masking Si Eso es Tomaré SS Para que No se pierda Tomaré SS ¿Cómo que Tomaré SS SS No No he entendido Lo de SS Tomaré SS No sé a lo que te referías Con SS Muchas gracias Por el feedback Ser que es el primer personaje Posado Que hago realmente Joder Pues Pues vamos Pues muchas felicidades O sea De verdad Muy bien Mucho ánimo tío Porque está genial Y vamos Irás mejorando Mucho con cada personaje Que hagas Muy bien Pero lo que vi Eran las herramientas De arriba Brush o Stroke Pero en la parte De curvas Para que la curva En curvas Pero es que En curvas Lo único que Manejas Son los IMM O sea Los IMM Son como los Los objetos Que pones por encima De objetos Como un cinturón Como una hebilla Como un tal Eso son Ahí en Stroke Ahí en curvas Se maneja esa parte No sé que No sé si es eso A lo que te refieres El antebrazo Debe acortar un poco Dejo Corto los bíceps Si Un pelín Si 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 Un poquito Si Anatómicamente Alargar un poquito El bíceps Si Ahí Si porque el codo El codo Más o menos Está bien El codo Más o menos Está bien Lo que El bíceps Está un poco Contraído Si El bíceps Alargar un poquito Eso es Un poquito más Más largo el bíceps Si Totalmente Eh Es ese Ah Screenshot Vale 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 Joder Pues mira Ya sé otra cosa más Que casi me vuelvo loco Muchas gracias a todos Vale Vamos a seguir Con el siguiente Que tenemos por aquí Enzo Vale Ahora si Este Este si que es tuyo Vale Vamos a ver Vale Perfecto No sé si se estaba viendo entero Vale Se está viendo un poquito A ver Vamos a ver Ahí Vamos a ver primero Esta parte Vale En este caso Tenemos un Un Spiderman Más realista Vale Tiene pinta de más realista Por las proporciones Por la musculatura Vale Está como Está saltando Muy bien Genial Con una pose No simétrica Pero si que Simétrica en el sentido Que los brazos Los tiene hacia atrás Los dos Aunque no sean simétricos Porque se nota Que no son simétricos Vale Yo consejos Que te daría Esto es una cosa Muy tonta Pero es un consejo Que os va a ayudar Y es que si hay Un personaje Que está en salto No le pongáis Sombra en el suelo Más que nada Porque Hace un extraño Como que parece Que está Como saltando Pero está Rojando el suelo Vale Entonces eso hace Como un pequeño extraño En el render Si quitáis eso Si os imagináis Sin eso Ya funciona Mucho mejor El render ¿No? Luego Vamos a ver Vale Luego igual Exageraría un poquito El levantar un poquito Esta pierna Así ¿Sabes? Exagerar un poquito Y abrir un poquito Más esta Vale Por Más que nada Por dar un poco Más sensación De Spiderman Más que Este salto Por ejemplo Es un salto De una persona Digamos O un Un superhéroe Como un capitán América O lo que fuera Imagínate que está Saltando de un sitio A otro Pero Spiderman Que es un poco Más flexible Exagerar un poquito Abrir un poquito Más las piernas Siempre Siempre viene genial ¿No? En ese sentido Luego Hay una cosita Mira Que tú lo has Lo has hecho Pero igual Exageraría un poquito Más Y es que Si te fijas En las manos Y ya digo Que lo has hecho Pero por Darle un puntito Más Cuando hagáis Unas manos Por ejemplo Digamos Así ¿Vale? Digamos Que esto es La palma A mano ¿Vale? Cuando hagáis Los dedos Hacer Por ejemplo Uno hacia afuera ¿Vale? Otro un poquito Más hacia adentro El otro Como más hacia adentro Y el otro Ya como Rodeado Bueno Esto es una mierda Dibujo Pero bueno La cosa es que En vez de hacer así ¿Vale? Exagerar mucho Este gesto Así ¿Vale? Este gesto Y este dedo Sacarlo un poco Hacia afuera ¿Vale? Queda como muy Muy interesante Así la mano Mira fijaros ¿Vale? En vez de así Más así Así Como más Más exagerado ¿Vale? Incluso si esta falanja La doblas Queda muy 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 Exagerado ¿Vale? Entonces queda Queda muy guay Entonces te va a dar Un poquito más De dinamismo En ese sentido Y luego En el En el lumbar En esta parte Del lumbar Marcaría un poco Más el cuadrado Lumbar ¿Vale? El cuadrado Lumbar Es un músculo Bueno Es un conjunto De músculos Y fibras Que Realmente se marcan Bastante Las personas Y Ver a un tío Tan musculado Que no se le Marcan las Perdón Que no se le marcan Los lumbares Se hace un poco Extraño ¿Vale? Entonces Eso Le marcaría un poco Los lumbares En ese sentido ¿Vale? Y luego otra cosa Que veo aquí ¿Vale? En este En la escápula Es que si lo vemos Desde atrás Tu modelo Tu Es algo así Vamos a Un momentito Es algo así ¿Y por qué digo Que esto está Estaría Bueno A ver No mal Pero Porque Tu dirección De escápula Tú ahora mismo Aquí Estás haciendo esto Esto Y esto Fíjate En el ángulo De apertura De la escápula Que es incorrecto Porque normalmente La escápula Es así Y luego tiene unos 80 grados 80 y pico De apertura ¿Vale? Si esto de aquí Son 90 ¿Vale? Él tiene aquí Unos 80 A ver Esto es una cosa aproximada Pero Unos 80 grados Entonces Quedaría Esto de aquí Quedaría algo así Fijaros Es un cambio pequeño Pero bueno Quedaría Algo así ¿Entendéis un poco El cambio ¿No? O sea Me refiero a que Así ¿Vale? Es La escápula Este corte de aquí Tiene que estar como En un poquito Diagonal Hacia afuera ¿Vale? Ese es el punto Y Cuanto más Se abre El brazo Cuanto más Abrís el brazo La escápula Se abre Entonces Cuanto más abrís Toda la escápula Toda esta escápula ¿Vale? Que digamos que es Algo así Se abre O sea Se rota Entonces Quedaría pues Algo así ¿Vale? Cuanto más se abre el brazo Pero no digo que es tu caso Digo Que cuanto más Se abre el brazo Se rota hacia afuera Se abduce el brazo Bueno No Realmente no Es una extensión Del toy desmedio No es una abducción Fallo mío Pero Cuanto más se extiende Hacia el exterior El brazo Más rotamos Esa escápula ¿Vale? Entonces Un poco eso A tener en cuenta Y Espera No se ve todo el dibujo No he hecho todo el dibujo Espera Un momentito Que igual A ver Un momentito Pose me parece Recordar Amazing Spearman Si Si Tiene un aire Amazing Spearman Si Me da la impresión Que iría bien La malla Los brazos Que conecta con el torso ¿Cómo? Espera Me da la impresión De que iría bien La malla En la pose La malla En la pose La malla Debajo de los brazos Ah Vale Si Dices La telaraña De aquí Esta de aquí La Amazing Spearman Si Si es Le pega así De Amazing Spearman Si Si En esta pose Si No veo todo el dibujo No habéis visto No Este último sketch Queda fuera Vale Es pico de nuevo Si Si No Matemáticas En la corrección No lo vi De la escápula Si Ahora 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 lo hago otra vez Tranquilos Digo que la escápula Vale En tu caso Aquí en este dibujo Se ve que la escápula Está así Vale Esta es tu A ver Vale Espera un momento Aquí Tu escápula Es esta Vale O la sensación De tu escápula Es esta Vale Por como tienes aquí Los músculos Vale Eh Ahí como Posicionados No Lo que digo Es que La posición De esos músculos Que va a determinar La forma de tu escápula Tiene que ser Esta Vale Entonces El trapecio En vez de ir Así Y así Que es un poco Lo que veo aquí Un poquito Vale Va a hacer esto Así Así Se va a juntar Un poquito aquí Y así Vale Y los músculos Que van ahí Estarán Aquí Vale Pegaos a esta esquina No pegues A esta esquina Porque va a dar La sensación De que está En En Demasiado abierto La escápula Vale Y lo que he dicho antes Lo que he dicho antes Es que la escápula Cuando abrimos Los brazos Vale Cuando Extendemos los brazos Eh Tenemos Mira Tenemos la escápula Así Digamos Esta escápula Vale Se ve ¿no? Si Tenemos esta escápula Cuando abrimos el brazo Lo que tenemos que hacer es Rotar La escápula Desde este punto Vale Con lo que Rotamos Y nos queda Algo Tal que así Entendéis ¿no? La rotación Entonces Si abrimos el brazo Si extendemos el brazo Hacia afuera Tenemos que rotar La escápula Vale Entonces Estos músculos de aquí Ya no quedarían así Si no queda escápula Al posicionarse diferente Por ejemplo así Imaginaos así la escápula Claro El trapecio Fijaros como queda El trapecio Muy abierto Queda el trapecio Y los músculos Que están aquí Claro Ya no No están aquí ¿Vale? Esto sería Cometer un fallo aquí Sino que estarían Aquí ¿Vale? Entonces la posición De estos músculos Determina Donde está la escápula ¿Vale? Es un poco Eso es lo que Lo que estaba explicando Antes Sí Esa misma valla Perfecto Entiendo Muchas gracias Sergio Nada hombre O sea El redondo mayor Va a la escápula Eso es Eso es El redondo mayor Está en la escápula Eso es Y el redondo menor También Pero el que más se nota Es el mayor Y también el infraspinoso Pero bueno El redondo mayor Es el Digamos El que más se suele notar El redondo mayor Tiene su origen En la escápula Y su punto de inserción En el número Eso es Eso es Eso es Esa información Vale millones Me alegro muchísimo Me alegro muchísimo Oro puro My friend Me alegro mucho Muy bien Pues genial Enzo De verdad Muy bien Muy bien El trabajo Vamos a ir con Hawái Vamos a ver Hawái ¿Dónde está Hawái? A ver Ah sí Perfecto Vale Aquí tenemos Un Spearman Totalmente Estilizado Totalmente Diferente A lo que hemos visto Un estilo Muy muy Completamente diferente Y como vemos Es como más Tirando A estilizado Pero como tipo Tipo la película Que son piernas muy finitas Son brazos muy finitos Cabezas un poquito más grandes Vale No se No se entiende demasiado El A ver Porque está en negro Al estar en negro No se ven las sombras demasiado Si estuviese en blanco Sería mucho más Visible Vale Pero visto lo visto Anatómicamente Veo que se ha hecho aquí La 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 caja torácica Aquí El pectoral La posición está bien El deltoides Está bien Aquí se ha hecho El cuadriceps Con el corte del sartorio Con lo que viene anatómicamente Aquí se ha hecho Aquí mira Fijaros El oblicuo parece que está aquí abajo Vale Con lo que el oblicuo Hay que subirlo un poco más Vale El oblicuo está mal posicionado El oblicuo tendría que estar por aquí Más o menos Vale Entonces esto Debería ser parte del glúteo Y del tensor de la fascia lata Y esto ya La pierna Vale Entonces el oblicuo Tiene que estar más arriba Vale En este sentido Vale También En este tipo de saltos Tener cuidado con la espalda Cuando hacemos una espalda así Típica curva de la espalda O sea El lumbar La espalda Y el cuello Cuando hacemos un gesto Saltamos Nos agachamos Lo que sea Esta curva de la espalda Se modifica Vale Entonces Por ejemplo En este salto Me pide igual Que sea más Más así La espalda Vale Con su pierna Aquí De la misma forma Vale Así Pero la espalda Más así Vale Entonces En el salto Me pide más Que la espalda Esté más arqueada En ese sentido Vale El color Las estrellas De araña Muy bien Oliver Muy bien De verdad Los ojos Están genial Están muy bien hechos Y aquí Bueno igual Aquí en el cuello Estoy viendo aquí Justo en este En este ángulo Que el trapecio Igual es un poquito Grande Le quitaría un poquito De trapecio Así Quitar un poquito De trapecio Eh Y después Aquí En el bíceps Le añadiría Un puntito más De bíceps Aquí En el final Un puntito más De bíceps Vale Pero vamos Un estilo Completamente distinto A lo que hemos visto Hasta ahora Es un estilo Muy distinto Al que yo practico Y la verdad Que bueno Bien resuelto El color Todo La anatomía Quitando esos dos puntos Que hemos visto Bien resuelto Y Muy guay Oliver Muy guay Muy guay Y Enwe A ver si Ah bueno Espera Aquí dijo el mío Por los pelos O sea Oliver ha llegado Por los pelos Y Enzo Reto a la semana Muchas gracias Por la propuesta Sergio La idea es hacer El traje de espionan Rojo y azul De Peter Parker Grafiteado Como hizo espionan Si vale De la película animada Por eso dice Las texturas del suite De Peter trabajo Y la Ah vale 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 Entiendo Una lástima Que no se puede hacer zoom Para ver la imagen Vale La siguiente tranquilos Que descargaré las imágenes No os preocupéis Que descargaré las imágenes Vale Que No he tenido mucho tiempo Pero bueno He llegado a tiempo Es que no he leído Ya lo siento Que no he leído los comentarios antes Los leo ahora A ver si alcanzo Yo Agarré Yo me agarré Into the speed of bed Tengo una edición Por la película Es un peliculón Vale Vamos a ver Aquí Centramos un poquito Así Perfecto En este caso Vale En este caso En Wii Nos Nos trae como un Espearman También más estilizado Más tirando para la película Hay cositas Que me gustan bastante Por ejemplo La curva de la espalda Vale Aquí Fijaros Ha quedado bastante natural La curva de la espalda El glúteo Ha quedado muy natural El cráneo Está bastante guay Estructurado Me gusta Aquí le ha hecho también La cabeza Aparte de los ojos Lo que igual Me convence un poquito menos Es la posición de los ojos Vale Que igual Los ojos La haría un poquito más Hacia abajo Y más grandes Vale En ese sentido Un poquito más grandes Y luego aquí En el torso Si quieres hacer un poco más El de la película La haría un poquito más fino Un poquito más Más así Vale Para que quede más Más estilizado Para que Un poquito más El de la película Y luego el pectoral Lo mismo Un poquito más Más fino el pectoral Vale Los brazos me gustan mucho Las piernas están guays también Y Y el color también está muy bien La cabeza tiene muy buena pinta Con los planos ahí Muy bien hechos Los dibujos también están bastante guays De la araña ahí Como si fuera un graffiti Bastante Bastante bien Vale Anatómicamente estoy mirando un poco Que también está Bastante bien resuelto Vale Y lo que he dicho antes Las manos Para resolver las manos De forma más natural Lo que haría es Bueno Lo que he comentado antes Que Digamos Aquí tengo el dedo gordo Y luego Haría un dedo El dedo Índice así Y luego El dedo tal El otro Y el otro O sea como Cada uno un poco más Más doblado que el anterior Así un poquito Entonces De esa forma queda muy natural Y queda un poquito menos forzado Que esa postura Un poco así Y eso es un poquito Pero muy bien Muy bien Muy bien Ha estado genial Ha estado genial Entonces Bueno Vamos a cambiar un momento al blog Bueno entonces La verdad que Genial Habéis entregado bastantes Para que Para el lío que ha habido Habéis entregado bastantes Espero que os haya servido No Tranquilos Esto no ha terminado Estoy terminando ahora el vídeo Porque esto subiré con un vídeo aparte Entonces Vamos a leer Los últimos comentarios A ver Muchas gracias Hola Sergio Recién me conecto Estoy empezando con el traje de Superman A ver cuando haces un directivo Con Daniel Bell Una calabaza ¿Qué tal estás? Pues bueno Mucho ánimo Y a ver A ver Si algún día llega La oportunidad Ojalá Ojalá Poder hablar Y charlar un poco con él Tranquilamente Gracias Sergio Nada hombre Un placer Enzo Vistos Vistos Va a comenzar Lo va a comenzar a usar ¿El qué? Espera Me he perdido Lo va a comenzar a usar ¿El qué? Me he perdido El comentario No sé No sé de qué iba Estaba muy textilizado Solo diría que Le deben de comer un poco Si A mi me cuesta hacer muchos textilizados Tan exagerados Porque no estoy acostumbrado Pero pues tan guays Y un ejemplo es La película de Into the Spider-Verse Esa película es brutal Muchas gracias por los consejos Nada hombre Vamos Encantado de De poder intentar A ayudar un poco La speedy nalga Me intriga Que casi todos pusieron La araña pintada Como graffiti Con la película Y yo me lo voy haciendo Ya lo sé Ya lo sé Es una cosa que ha gustado mucho Y a mi también me gusta bastante Yo también lo he hecho así Como en plan lento Pero Si que Es algo que ha gustado Gracias por el feedback Nada hombre Encantado Cuando subas Cuando subas el vídeo Veré los Intentaré aprender De ellos Nada Tranquilo Hoy o mañana Como mucho Estará subido Esta parte del vídeo Vale Que estáis viendo ahora Y Pasado Estará subido El Esto El nuevo reto De la semana Que vamos a hablar Ahora mismo Vale Así que yo me despido De este vídeo No de vosotros De los que estéis en directo No Me despido del vídeo Porque esto va a ser Un vídeo aparte Y empezamos ahora A hablar De lo que es El nuevo reto De la semana